¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y creo que hacía bastante que no me veáis aquí en el set, en este canal, el canal principal, en el pelotas me veáis literalmente cada día Entonces hoy me hacía bastante ilusión volver a hacer una reacción de las mías, de las que nos llevaron hasta aquí, hasta lo que somos a día de hoy Y por supuesto hay un jugador al que seguimos muchísimo, al que no nos perdemos ni un detalle de su evolución, desde que tenía literalmente 15 años hasta ahora, que está muy cerca ya De jugar a la NBA y seguramente compartir equipo con su padre, con LeBron James, correcto, hablamos de LeBron y James Vamos a reaccionar a su mixtape, los mejores juegos, los mejores momentos de este verano, donde se empieza a considerar si incluso puede llegar a ser mejor que su padre ¿Mi opinión? No, rotundo ¿Este vídeo me hace cambiar de opinión? Lo comentamos al final del vídeo Antes de eso, hay una marca que desde el inicio del proyecto FAPS, juntamente con Spursito, con Q y con Alfonsito, han confiado muchísimo en nosotros Esa marca es Tops, lo sabéis, los que nos habéis seguido, que estuviste con nosotros en la casa Y me hace mucha ilusión anunciar la nueva colección de Tops en este vídeo Tops es la marca oficial de cromos de la UEFA, con todos los jugadores de la Champions, de la Europa League y de la Conference League 327 cartas base y un montón de cartas especiales en ediciones limitadas E incluso cartas ultra raras de esas que cuesta una barbaridad de conseguir Así que los FAPS estaremos en varios directos de Spursito, repasando las colecciones, buscando las mejores cartas Y ojo porque vamos a sortear colecciones completas y muchas más sorpresas ¿Dónde podéis encontrar la colección de Tops? Grandes superficies, kioscos y tiendas de chuches, las típicas, las de siempre, las que vas a buscarte tu chuche favorita Así que ya sabéis, como siempre, link en la descripción, seguir a Tops en Instagram y en Facebook Vamos a ver, nada, un trocito muy pequeño de algunos momentos que hicieron mis compañeros Mientras yo estaba en Berlín viendo el Eurobasket, ya abriendo los primeros sobres sin mí Y después vamos con el vídeo Vale, hemos abierto una de las cajas de las tochas, ¿vale? Vamos a ver qué nos sale Hay algunos jugadores, sobre todo del Barça, que son los que más ilusión marían a mí Que salieron Ahí está, ahí está, ahí está Mi niño, mi jugador favorito Pedri, sin duda, mi jugador favorito, soy muy fan, muchísimo Vale, ahora el QB que va a crear un multipack, vale Si estuviera yo, allí, sale de todo Sale un Haaland, sale un Cristiano y sale un Messi A ver, Vinny, no estamos para quejarnos con Vinny Top, Vinny top, aunque sea el Madrid, top Esta creo que había abierto un sobre antes y también me había salido por ahí Mira, 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 3D, 3 Limited Edition de Champions Uribe, Kimmich y Miquel Merino Claro, Kiwi, no es por nada, ¿eh? Pero a Kiwi le sale este tipo A mí me saldría Haaland, Mbappé Mira, a mí es especial Y ahora sí, ahora sí que sí Muchísimas gracias a Top, sois los mejores Vamos a ver el Summer Mixtape de Bronny Se acabaron las tonterías Mejores momentos de Bronny y Jey Yo sí, ¿eh? Yo tengo mucho ¡Go! Un poco más de volumen, va Que no hay comentario ¡Ah! Empezamos con una liup De primeras Ah, que está papá Si está papá Si está papá Futuro compañero de equipo Futuro compañero de equipo De 1 al 10 ¿Qué probabilidad creéis que hay en los comentarios De que Lebron y Bronny jueguen juntos? ¡Eh! Ya se la pone aquí Ya se la pone aquí Hemos pasado de hacer un mate normalico aquí A ponérsela aquí Por ser aquí Otro Otro Un poquito el estilo Le falta Ponerla más atrás No, si hace eso Siento mucho Mucho por el chaval Que se llamaba el póster Pero hubiera salido literalmente En todas las páginas En todas Ahí le pones De fondo La retransmisión del Iggy ¡Este! ¡Este! De la entrada de Iguodala a las finales Y es literalmente su papá Es su padre Es su padre literalmente en ese tapón Es su padre A mí Lo he dicho muchas veces Hay dos cosas Sobre todo que me gustan de Bronny Aparte de todas las cosas que hace Lebron Uno Que me parece muy compañero Y dos Que va muy ligado Es un jugador que no es egoísta Que la pasa Que tiene una actitud correcta En pista buena No es un pedazo de De chulito Que va vacilando y tal ¿No? Es una sensación que me da ¡Ey! ¡Uh! Tiene mucho control Mucho control Y la pasa bien Es una cosa que también me gusta Para destacar Que todo el mundo destaca Los mates Tal, no sé qué Sí Buen pasador Que ve esos compañeros Tal Yo lo he visto bastante No se lo he compartido entero Y tal A veces pienso Que debería ser un poquito Más agresivo Tampoco quiero Que tire malos tiros ¿No? ¡Uh! Bonita esa bandeja Si eres de los buenos del equipo Tío, para mí Tienes que tirar mucho O sea, tienes que tirar mucho Eres el top ¿Sabes? No puedes ser el hijo de Bronny Este lo vimos ya Este lo vimos ya Muchos de estos no lo hemos visto Por encima Por fuerza Por fuerza Eso está bien Eso lo hace el padre también No sé si suena el padre de Lebron No sé Algunos mejores son ¡Bron! Para y tiramos De mecánica También lo hemos comentado muchas veces Me parece Mejor que Lebron Otra cosa ya después Imagínanos que Lebron no tira bien Lebron tira bien Nadie se equivoca ¡Ey! Con flow Se me atre con flow Se me atre con flow Ese tiro es difícil Ese Hostia, hablando de flow ¿Cómo viste Lebron? Ay, ahí me ha gustado mucho Con la ser max Uf, me ha gustado mucho La mecánica es muy limpia Muy limpia A mí me gusta mucho ¿Sabes qué me falta? Un poco de él Ver que en un partido Los últimos 3 minutos Literalmente se tira todo Y lo revienta Y mete todo Es lo que me gustaría mucho ver Ahí está Ahí está Cada vez ya Más potencia de salto Tal ¿Alguien cree que Bryce Será mejor que él? Yo no No sé Por lo que he visto Me da O sea, Bronny me da la sensación De ser un jugador Como muy trabajado ¿Sabes? En cambio Bryce No sé A lo mejor es la sensación A lo mejor Es muy alto Bryce Está orgulloso A mí Vale, eso también lo hemos comentado Otras veces A ver ¿Qué opináis? Vuestra opinión De que Lebron Este en el banquillo Con el entrenador Dices Hombre ¿No tiene que pasarle por encima Por ser Lebron Al entrenador? No Pero a la vez es un tío Que tiene más conocimiento Que el entrenador Es un tío Que es una persona Que sabe más de baloncesto Del mundo De Bronny James Sin duda Estoy seguro que puede aportar A la vez Está el IJ No sé qué Es raro Ya Ya Yo creo que no hay cojones A decirle nada Yo creo que no hay cojones A decirle nada Y lo entiendo Y lo entiendo Entonces dentro Stop Stop Y está Va Tremendo Ey Ey Vota muy bien Vota muy bien Ese tío Es muy de Lebron ¿O no? Que se va para la izquierda A una pierna Así Tac Lo hace siempre Lo hace siempre Lo hace siempre Se levanta bien Lo único que En esos tiros Yo he visto partidos No es muy sólido En esos tiros Y os lo digo Para que tengáis perspectiva O sea Mete triplazos Mete tirazos Pero no mete Siempre que se levanta así No es un shooter de locos Es un jugador Para mí es un jugador Muy completo Es un jugador Que hace bastante de todo Eso es bueno Y a la vez dices Vale Pero para ser top En la nevedad Tienes que tirar de locos Tienes que hacer los mates De locos Sabes Pero bueno Poco a poco Poco a poco No hay prisa Yo pienso Que le puede castigar mucho A ver como lo gestiona eso El tema mental De la presión Que va a recibir De jugar con Lebron Y de las expectativas Que hay bro Es que ir siendo El hijo de Lebron Dices No tienes algo positivo Si claro que lo tiene Porque seguramente No serías el uno del draft Sabes Seguramente Seguramente Yo estoy Lo compro 100% A la vez Una vez ya en NBA Me parece que la presión Que va a recibir Va a ser inhumana Va a ser Por mucho que Lebron diga No tal Hay que tener paciencia No se que tal Pienso Que la presión Que va a recibir Bronny James Para ser una superestrella Va a ser inhumana Y eso le puede ir Muy en contra Familia Nada más Espero que os haya encantado Este vídeo Hemos vuelto las reacciones Aquí en el Tresco En el canal principal Me hacía ilusión La verdad En nada Ya vuelve la NBA En el Pelotas Vamos a estar A full De contenido de NBA Así que a lo mejor La buena reacción Que haga aquí Mi idea Es seguir subiendo Muchísimo balanza Esto real Tenemos una serie preparada Que os va a encantar Y nada más Recordad que tenéis Los links de tops Aquí en la descripción Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Activar esa campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos La próxima ¡Chao! ¡Chao!